Amigos No sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes que me lo difícil que aún Es jovencita, ella es mi novia Amo su inocencia Amo sus errores Soy su primer novio Su primer amor Amo su inocencia Amo sus errores Soy su primer novio Su primer amor Es callada, que me da Lo siento, tiene la mirada Le tomo la mano, me siente algo extraño La brisa, me abraza, me empieza a temblar A hablar de miedo, diciéndome que nunca Había tenido sensación así En su vida, así En su vida Que existo es el amor 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 Es callada, tímida, rey, 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 Es callada, tímida, reciente, tiene la mirada Me tomo con la mano, me siente extraño Me abrazo, me abraza, me empieza a temblar A temblar de mi miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación Así, en su vida, así, en su vida ¿Que siento el amor, que siento el amor? Y con usted, Jane de la Cueva 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 Y con usted, Jane de la Cueva